La Dirección Nacional de Asistencia y Seguridad Social Policial conmemoró su 48º aniversario en una ceremonia que contó con la presencia del Comando Ministerial, donde el director Luis Rodríguez reconoció a los funcionarios que allí trabajan y destacó el desempeño para lograr los objetivos trazados de beneficiar a la familia policial. Debo reconocer al equipo que se armó en la Comisión de Vivienda, que desde el primer día estuvo trabajando en buscar eso, buscar soluciones, y hoy vamos avanzando bastante bien, en la cual prontamente empezaremos con relocalizar a policías que viven en asentamiento y creo que eso se debe al trabajo en equipo, con mucho sacrificio, con mucha gente que se incorporó en el 20, 21, que los veo allí, que trabajaron y muchos no tenían la formación como policía, pero lo tomaron, se pusieron la camiseta y eso nos llena de orgullo porque que defiendan el interés de todos los policías y mi reconocimiento a ellos.